El Metemono Ok mi gente, tengo más pero más potente que nunca Ahora son Metemono, ahora son el Pumpe original Ay Alvaro Cuella Ay hombre Tremenda conmoción se formó un día en mi barrio Tremenda conmoción se formó un día en mi barrio Porque unos vecinos nuevos se mudaron, se mudaron El hombre salía temprano, elegante, elegante Con sus zapatos, caroles, bien brillante, bien brillante Su vestido y su formata, elegante, elegante Portándole en la mano, elegante, elegante Los muchachos de la esquina comentaban y ella hablaba Los muchachos de la esquina comentaban y ella hablaba Ese tipo es publicista o abogado, o abogado Ese tipo es publicista o abogado, o abogado Tú lo viste, tú lo viste, tú lo viste, tú lo viste Tú lo viste, tú lo viste, tú lo viste Ese tipo lo que hace es un metemono, ven Míralo donde va, bien elegante A la calle de la tarde, bien elegante, elegante Con sus zapatos, caroles, bien brillante Su formata y portafolio, elegante, elegante Tú lo viste, tú lo viste, tú lo viste, tú lo viste Él no saludaba a nadie, a nadie, a nadie Él no miraba a nadie, a nadie, a nadie Tú lo viste, tú lo viste, tú lo viste, tú lo viste Tú lo viste, tú lo viste, tú lo viste Es que ese tipo, mejor dicho, estirado, ven Pero un día el tipo venía caminando por la calle bien estirado Bien elegante, ven Y el tipo venía caminando y se tropezó Y se cayó y el portafolio cayó abierto en la mitad de la calle Y ahora les voy a decir lo que el tipo llevaba en el portafolio ¡Apa! Una llana y un cincelum para usted y un nivel Una llana y un cincelum para usted y un nivel Un martillo y unos clavos, una llana y una vibra Un martillo y unos clavos, una llana y una cifra Maestro Chaguala, si supiera que el otro día Lo pillaron como una mona en boca grande Como una mona, como una mona Claro, como una mona, pero solo partiendo una pared Lo pilló un pelado del barrio Y cuando él llegó al barrio, el pelado no esperó que llegara Y le dijo, oye, se pilló como una mona ¿Sabes lo que el tipo le contestó a él? ¿Qué le contestó, Maestro Bubi? Sí, sí, le di un besito y la vi Sí, sí, le di un besito y la vi Oye, ¿qué tipo me temo, no me? Una llana y un cincelum, una mona y un nivel Una llana y un cincelum, una mona y un nivel Un cala, otro y un chocabos, un martillo y una cifra Ahora son el Bubis y el Chabala Los originales, ven Y ahora más potente ¡Gracias! ¡Gracias!